Félix, ahora vamos a conocer también cómo se está comportando el tiempo en el este del país. Allá tenemos a nuestra compañera Daya Sena, en Punta Cana específicamente. Ella está dando seguimiento desde esta tarde a todos los preparativos de los organismos de protección civil, pero también a cómo está el ambiente en este momento. Daya, adelante, cuéntanos cómo se está desarrollando el ambiente allá en Punta Cana. Buenas noches, muchísimas gracias, don Félix. Efectivamente, ya nos encontramos desde Punta Cana, en la zona este de la República Dominicana, específicamente en el sector del Cortecito, donde, como podemos apreciar en algunas de nuestras imágenes, ya se han visto propensas a zonas de inundaciones, estas las que bordean ya todos los hoteles que se encuentran en esta zona. Asimismo, en un recorrido que habíamos realizado ya desde alrededor las 9.30 de la noche hasta esta hora, también se habían evidenciado algunos desastres, árboles caídos y que no habían sido todavía quitados de las calles por las autoridades. Esta es una de las zonas, como ya habíamos dicho, donde se encuentran varios hoteles que hospedaban a los turistas que venían a la República Dominicana y a visitar la zona este del país, pero por carencia de algunos filtrantes, se hacen estos charcos en zonas totalmente pobladas. Este es parte del panorama, nosotros hacia ahora nos dirigiremos hacia una de las zonas también que tende a inundarse aquí en Punta Cana, para más adelante llevarles todos los detalles concernientes a estos. Ya antes habíamos visitado Higüey, aquí en la provincia de La Altagracia, donde las autoridades se mantenían totalmente vigilantes ante este fenómeno atmosférico que azotaría el país. En tal sentido, estos se preparaban, decían que tenían todos los equipos pertinentes para realizar una total labor, así mismo como ir en auxilio de las comunidades que posiblemente se verían afectadas por el fenómeno atmosférico. Este es el panorama que hasta el momento se vive en la zona este de la República Dominicana. Don Félix, yo de esta forma retorno con usted al estudio. Muchas gracias, nuestra compañera Dayacena desde Punta Cana.